Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con vos No me dejes sol Escucho en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas que esta noche cuando te hagas lo feliz que soy Quiero que esta noche robarle tus callos Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por tu frente porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Y si era esta noche Robarle tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por tu frente porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Sueño 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 vu Но ¡Gracias! ¡Gracias!